Ok cabros, el día de hoy vamos a hablar sobre Call of Duty Mobile porque se ha estrenado recientemente la temporada número 8, es decir el día de ayer y pues en menos de 24 horas el tío Tracher ya te trae la reseña completa de esta temporada y a la vez es el pase de batalla con más cambios referente a los anteriores 7 pases de batalla tiene demasiados cambios que vamos a hablar en este video si es que va para bien o va para mal específicamente porque el pase de batalla de la temporada 8 incluye 4 personajes que si tal como escucharon al mismo precio que todos los anteriores pases de batalla mantiene la cantidad de armas pero le suben los personajes un montón pero eso significa que si incluye 4 personajes van a ser unos 4 personajes de la basura pues claro que no amigo la verdad los 4 personajes hay unos mejores que otros por ejemplo en mi opinión el mejor personaje de la temporada 8 va a ser Reaper pero eso ya es una opinión personal a cada quien le gusta uno distinto también han incluido algunos modos de juego totalmente nuevos que no teníamos antes tenemos el nuevo mapa de High Rise vamos la verdad está realmente buena esta temporada número 8 pero si cabros lo sé no me lo digan vamos a sortear 10 pases de batalla totalmente gratuito ya saben cabros link abajo en la descripción pero ojo van a ver 5 pases de batalla abajo en la descripción y 5 pases de batalla van a estar disponibles en una sección temporal dentro de TS News van a ser los mismos pasos solamente que dos sorteos distintos te imaginas ganas el mismo premio en los dos sorteos sería algo raro pero habrá que ver quién gana bueno 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 creo que tenemos que empezar hablando sobre el nuevo mapa de High Rise este nuevo mapa es uno de los más grandes dentro de Call of Duty Mobile yo lo personal no alcancé a jugar este mapa en las consolas por lo cual yo me suelo perder un montón pero este mapa es uno de los mejores para mi ya que se puede utilizar toda clase de armas se pueden utilizar corta distancia, media distancia, un francotirador, la verdad funciona todo tipo de armas aunque lastimosamente si tienes un dispositivo que no le corre de la mejor manera el Call of Duty Mobile lamentablemente este mapa te va a correr un poquito mal ya que tiene que cargar muchísimo más polígonos de lo normal que en otros mapas otro cambio que iba a causar demasiada polémica pero gracias a Dios fue desmentido por Activision es que iban a decir que la KN44 es actualmente una de las armas que más utilizan en multijugador pues iba a ser nerfeada y no cualquier nerfeo la iban a nerfear así pero bien fuerte le iban a reducir el daño y la precisión a media distancia ya que es una de las armas más fuertes dentro del juego que utiliza cualquier persona ya que está en la tienda de créditos gratis y además iba a ser la primera arma épica que íbamos a conseguir en el pase de batalla por lo cual nerfear la primera arma que íbamos a tener en el pase pues iba a ser algo raro con esta temporada también vienen llegando distintas armas por ejemplo la DRH que es una arma que se parece físicamente demasiado a la SCAR de hecho en las primeras imágenes reveladas de la temporada número 8 todo el mundo decía que iban a meter a la SCAR y la otra skin todo el mundo decía que iba a ser una nueva arma introducida en la temporada número 8 que sería la arma de Maverick pero lastimosamente fue otra skin más de la AK117 esta arma ya parece algo de tanto que la sobreexplota el pase de batalla tiene 4 personajes que la verdad son de lo mejorcito del pase ya que las armas a algunas personas sobre todo los que tuvieron el pase de la temporada número 6 les dejará demasiado que desear ya que esta nueva temática entre muchas comillas que se titula Living Rust la verdad que es bastante similar a la temática que tenían las armas en la temporada número 6 por lo cual si tuviste ese pase de batalla y esas armas pues va a ser un poco quemado tener estas armas nuevamente con un diseño prácticamente igual así que si se preguntaban por qué todavía no lanzaba mi guía definitiva para llegar a leyenda con randoms pues es porque todavía faltaban algunas armas por salir desde que hice esa guía han salido muchísimas armas que podrían ir en esa guía han salido la faro, la cordai, la chopper, esta BRH han salido un montonazo de armas que podrían incluirse dentro de esa guía por lo cual en esta temporada número 8 si que vendrá la guía definitiva de cómo llegar a leyenda tienen que esperarlo nada más ojo con este cambio porque puede ser uno de los cambios más rotos de los de que más está pasando desapercibido y es que han incluido dos nuevas ventajas que vendrán en un futuro la primera es esta ventaja de color verde que tiene una jeringa en la fotito que básicamente nos sirve para recuperar salud cuando matamos a alguien y sobre todo con armas cuerpo a cuerpo capturar y defender objetivos también va a aumentar la regeneración de la salud y otra más de color azul que hace que aparezcas con granadas adicionales y que el daño de esa granada retrasa la regeneración de salud de los enemigos lastimosamente el pase de batalla de la temporada número 8 es bastante bueno para las personas que pagan el pase pero lastimosamente para las personas que juegan de manera gratuita el pase va a ser pues un tanto dudable la mejor recompensa entre comillas que vas a tener es una RU79U que tampoco es que sea demasiado llamativa creo que las que están en la tienda son muchísimo mejores así que eso gente espero les haya gustado esta pequeña reseña la reseña de la temporada número 7 fue muchísimo más larga ya que venía con el estreno de la temporada número 5 del arranque eso ha sido todo gente si les gustó el video suscríbanse si no les gustó el video suscríbanse y si se enputeceron, si se enojaron o cualquier cosa pues suscríbanse de todas maneras y nos vemos hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Gracias!